bueno en la clase anterior ya vimos cómo crear nuestro correo institucional y ya hicimos pruebas para ver cómo nos llevan los correos así que en esta clase lo que haremos es configurar nuestros botones de contacto vamos a configurar muy rápido todo esto así que quédate hasta el final de este vídeo bueno para ello primero vamos a ir a sas ecuador y directamente en la página de portada si ya estamos logueados vamos a darle en editar con elementor esperamos que cargue y aquí voy a cambiar un poco esto de aquí lo quiero centrar un poco más para ello era el estilo y esto está como título me parece por eso es que me detecta así pero yo lo voy a cambiar aquí le voy a poner un llamado a la acción aquí lo voy a poner con mayúscula le voy a poner necesitas constituir tu empresa sas constituir tu empresa sas y aquí este botón también lo voy a cambiar un poco en vez de whatsapp le voy a poner escríbenos y aquí ya enviar la documentación porque el objetivo de esto es que primero nos escriban y luego le enviamos la documentación ahora como yo no quiero que me aparezca esta raya acá arriba entonces yo voy a borrar esto antes de eso voy a copiar este texto que puse y no lo quiero como título voy a cortarlo borremos sólo el objeto no el casillero borramos sólo el objeto que nos quede ahí la sección el recuadro volvemos atrás y vamos a agregar no un encabezado sino un editor de texto lo metemos ahí y aquí vamos a volver a pegar y aquí nos vamos estilo y al color de texto lo vamos a poner en blanco que ahí ya se ve mucho mejor y aquí incluso esto lo puedo poner con negrita necesitas constituir tu empresa sas así que ahí ya se centró ahí ya quedó mucho mejor si vamos nuevamente aquí a la vista de mobile o aquí directamente a la vista de móvil ya está mucho mejor esto de enviar documentos aquí me dice la plantilla como la han creado nos dice que si nos vamos aquí en la parte avanzada obviamente seleccionando el objeto en el botón si nos vamos a adaptabilidad y me dice que está ocultado en móvil por eso no nos aparece pero yo lo quiero mostrar en móvil así que le activo esta opción y ya se muestra en móvil lo hayan hecho por cuestiones de diseño o qué sé yo aquí ya está esto ya está todo todo muy bien ahí así que vamos a volver a la versión de escritorio y vamos ya agregarle enlaces a este sitio entonces para ello seleccionamos aquí y les voy a enseñar un truco muy rápido de whatsapp que es el botón de whatsapp que es con el lápiz whatsapp ustedes sólo grávense guau de whatsapp punto me de messenger es más el código del país en mi caso 593 y aquí vamos a poner el número telefónico sin el 0 le voy a poner 9 90 46 18 23 le doy enter y si ustedes esto lo prueban desde un celular nos dirigirá automáticamente a la aplicación de whatsapp y si yo quiero personalizar el mensaje aquí nos vamos a la url que se creó luego de darle enter y aquí dice text si ven este text con un igual ustedes se ponen entre el igual y está ahí capitalica no sé cómo se llama está ahí pero bueno el símbolo de la y nos ponemos aquí igual entre el igual y la y y vamos a escribir necesito información para constituir una sas entonces aquí pongamos un saludo hola coma incluso aquí ustedes pueden ayudarles a completar me llamo y aquí lo voy a poner con mayúscula nombre coma soy de la ciudad de y aquí ponemos ciudad punto espacio y ahí necesito información para constituir una sas si yo le doy enter a ese enlace así es como se va a enviar el enlace como va a quedar pre escrito y ustedes hagan la prueba para que vean dice hola me llamo entonces el cliente y aquí podrá cambiar su nombre y podrá cambiar su ciudad necesito información para constituir una sas y esto me permite yo saber para qué me están escribiendo porque en mi caso yo formo parte de varias empresas y puede que me estén escribiendo de alguno u otro tema yo necesito saber y optimizar tiempo para saber sobre qué quieren que los atienda así que yo ya que tengo esto bien configurado copio todo este enlace toda la app de whatsapp la copio vuelvo a elementor me aseguro que esté aquí en el botón de whatsapp y aquí en vez de este numeral voy a reemplazar por esa clave por toda esa clave por toda esa clave asegúrense que esté bien copiado todo esto y le damos en actualizar y ahora vamos a probar nuestro botón volvemos aquí a sas ecuador punto com y aquí cuando nos escriban este enlace vamos a ver le damos clic y aquí está hola me llamo tal y voy a continuar yo con el chat voy a usar en la versión web para ver cómo me sale en el celular les cargará de una directo y les aparecerá algo similar a esto y como ustedes pueden ver aquí ya me autocompleto y yo si fuera cliente solo cambiaría mi nombre y la ciudad por mi ciudad y con eso ya es mucho más fácil así que volvamos acá y así pueden hacer con cualquier botón redireccionar a cualquier lado aquí yo quiero cambiar el color de este botón entonces con eso voy a terminar este vídeo para que no se haga muy largo voy a ir de nuevo aquí al inicio tranquilamente lo puedo borrar aquí que quede wp-admin porque esto es ese formulario este todo este ya está creado pero ya está creado esto cerremos para que no estorbe y ya está creado directo aquí vamos a ir de nuevo aquí le damos en encrustados aquí vamos a editar este newsletter y vamos en apariencia y aquí podemos ver los colores y buscamos el que sea el amarillo que nos está ubicando como botón y tanto buscar aquí encontrado que en la parte colores aquí en custom pero no en general sino en opt-in vamos aquí en botón de enviar y aquí está el color entonces nosotros vamos a seleccionar el color de nuestro botón o bien lo podemos hacer con el seleccionador de colores o también podemos ir con la configuración de nuestra página vamos hasta ecuador.com y pongamos lo que sea este tipo de azul que me gusta bastante entonces para ver cuál es ese color ese tipo de azul entonces voy a de nuevo a editar con Elementor para ver el color para ver el color de este botón seleccionamos este botón nos vamos a estilo y aquí está el color copiamos este código de color control c volvemos aquí y aquí vamos a pegar ese mismo color borde el borde el color y fondo de color background color guardamos los cambios y eso ha sido todo ya tenemos el botón del mismo color si volvemos aquí con una nueva ventana incógnito sas ecuador punto com aquí ya podemos ver que está la cotización pero si ven está el hover se llama cuando uno acerca el mouse y cambia de color eso lo podemos configurar también aquí que aquí vamos a esta opción de hover de active en hover vamos a cambiarle entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar un color aquí entonces en la parte de hover vamos a seleccionar otro color aquí yo le puedo dar y podemos buscar incluso que nos haga un color más claro que se yo aumenta un poco la transparencia puedo copiar este mismo color control c control v lo pegamos y en el active también el border color y el background color cuando ya active es cuando ya lo han presionado pongámosle que el fondo del color sea un poco más oscuro que se yo ahí y vamos a guardar los cambios si volvemos acá vamos a actualizar la página y aquí ya tenemos si ven como ha cambiado y cuando ya lo yo ya lo presiono cambia de color si ven es porque ya lo he presionado actualizo y así se verá nuestro newsletter y nuestros botones luego en la siguiente clase vamos a ver cómo crearle un formulario para que nuestros clientes envíen la documentación una vez que ya hemos cerrado el negocio una vez que ya nos han escrito y han leído las ventajas y desventajas ya hemos hecho un live ya hemos conversado y ya necesitamos cerrar la venta que nos envíen los documentos entonces aquí vamos a usar este botón para enviarles los documentos así que nos vemos en la próxima clase espero que se estén suscribiendo a este canal que eso nos ayuda mucho nos motiva mucho a seguir creando contenido y lo nuevo que aprendamos lo seguiremos publicando aquí y también están los comentarios para que nos dejen sus dudas sus inquietudes y nos mencionen que también quieren aprender que más opciones enfocadas netamente a la tecnología del emprendimiento y la innovación nos vemos en la próxima clase nos vemos en la próxima clase